Después de un buen primer tiempo de Club Deportes de Antofagasta, que si bien no remató al Pórtico, sí controló de buena manera y tenía maniatado al elenco de San Luis de Quicciota, que de la mano de Humberto Chupete Suazo, que a pesar de sus 41 años, de su larga trayectoria, es el motor, el émbolo de este elenco de Quicciotano, que está en la parte alta de la tabla de posiciones, que por eso también venía de hacerlo muy bien durante este campeonato, que Antofagasta, con el buen medio campo entre Adrián Cuadra, Bruno Liuzzi y Salvador Cordero, empezaron a recuperar muchas pelotas en terreno rival, pero lamentablemente no había un nexo que llevara esas pelotas quitadas en la parte alta del terreno de juego para que en el último tercio del campo se transformaran en pelotas de gol, en pelotas de riesgo sobre el pórtico del buen portero Nicolás Avellaneda. Lamentablemente Antofagasta no supo aprovechar esta ventaja competitiva, digamos, en el juego y transformarlo en algo que fuera, como les decía, una jugada de real riesgo para poder ponerse arriba en el marcador. Sin embargo, en la segunda parte, las modificaciones del elenco de San Luis le empezaron a dar un poco más de protagonismo sobre el terreno. Sin embargo, Antofagasta, a pesar de eso, justo en la primera pelota que tomó Daniel Imperiale, que llevaba casi 10 segundos sobre el terreno de juego, pudo poner la primera diana para el elenco Puma, tras un córner, una jugada, me parece, de laboratorio, un centro por la izquierda, un pivotero en el primer paro para que en el segundo apareciera Imperiale, por segundo partido consecutivo, anotara además su segundo tanto, quitiendo la camiseta de Club Deportes Antofagasta. Con eso Antofagasta, nosotros pensábamos que se iba a ir con todo para poder poner la segunda cifra, o bien seguir controlando el elenco de San Luis, pero con esto Antofagasta se echó un poquito atrás, perdió la pelota porque la salida de Bruno Liuzzi hizo que Antofagasta se perdiera, perdiera el control teleférico, no lograra quitar las pelotas que quitaban el primer tiempo, y además el ingreso de Bruno Pérez no fue lo que esperábamos, esperábamos mucho más del pequeño volante que nos deslumbró en la temporada anterior, y que en este campeonato ha perdido protagonismo, fue relegado a la banca de suplentes, y cuando ha entrado la segunda parte, salvo el último tramo del partido ante la recoleta, no ha sido el jugador que vimos en el campeonato anterior, que debutó ante la Unión Española y que tuvo muy buenos pasajes a pesar del descenso del año anterior. Los ingresos de Juan Méndez y Juan Araya pusieron el elenco de San Luis en los últimos metros del ataque, y rápidamente pusieron un empate con la rotación de Seba Parada, y luego una jugada de laboratorio en el minuto 80, que dejó parada al portero Jiménez un zapatazo de media distancia de Ariel Cáceres, el lateral derecho del elenco de San Luis, que puso la segunda viana para el elenco Kiyu Tami, con eso Antofagasta se perdió sobre el terreno de los juegos, nunca más atacó sobre el pórtico defendido por Avellaneda, y ya sobre el descuento cayó el tercer tanto de Alejo Antilev, que puso la última lápida para las intenciones del club de Puerto Santo Pagasta, que lamentablemente con las modificaciones de Jiménez no encontró fútbol, no supo llegar con real riesgo sobre el pórtico del elenco Kiyu Tami, salvo al final una jugada, una patriada casi del Tuku Contreras, que peleó muy solo durante todo el partido, jugó muy lejos del área, no recibe pelotas, tiene que jugar muy despataz al pórtico, y no de frente como nos gustaría que jugara, porque no es alimentado un goleador que no recibe pelotas de riesgo, es difícil que pueda generarse acciones de gol, y aún así el tucumano pelea dentro del área, estrella una pelota en el horizontal que pudo haber sido el segundo tanto, y estrechar las diferencias entre Kiyu Tami y Antofagastinos, pero no basta con eso, Armijo tiene que encontrar una pócima, una estrategia que permita que Antofagasta se acerque con mayor volumen, y que esas pelotas que yo les decía, que quitan en medio de terreno de los juegos, se transformen en pelotas de riesgo, en pelotas de gol, en pelotas que puedan acercar a Antofagasta y llevarse victorias. La semana pasada contra Recoleta encontró mucho ese espacio en la segunda parte, pero el día de hoy ante un muy buen elenco de Sanote de Quillota, no se pudo llevar ningún punto a pesar de haber empezado adelante en el marcador. Hay tarea para Armijo, que la próxima semana tiene que visitar el Solos de Desierto para enfrentar a Cobreloa, que también viene en alza en su juego, a pesar de que la gente en Calama todavía está muy a gusto con el juego del elenco de Milano Storga, pero habrá un clásico después de ocho años que se enfrentan en la misma división, y si empieza a seguir perdiendo puntos Armijo, puede empezar a haber complicada sustancia en la banca de suplentes de Club Deportes de Antofagasta. Ojalá así no sea, y Antofagasta pueda quedarse con los puntos de la próxima semana desde el Solos de Desierto, que va a ser transmisión de Mario Deportes, por supuesto. Y también el análisis lo tendrás aquí, en el portal número uno de empresas de la región de Antofagasta, así que ojalá que tengamos toda una buena semana a pesar de la derrotación. Un abrazo, que estén muy bien, chao. Un abrazo.